Así que... Eh, buen punto. Preferí esconderme. Buen punto. Esta agresividad algún día me buscará un problema, pero hasta entonces... Bueno, si me das una pala te ayudo a esconder el cuerpo. Me caes bien. Me caes bastante bien. Porque a mí tampoco me trayeron... muy buena pinta. Pero es lo que tiene, por desgracia. Y más en una privada, ¿sí? Básicamente. Luego, ¿ninguno de estos tenía...? No, vale. Debe decir, a lo mejor alguno con prótesis ocular. Pero no, no, no. No hay ninguno de estos fue... Es que se parecen mucho a unos que tienen prótesis oculares. ¿Sabes? Y esa gente es curiosa. Dejámosla ahí. No sé si... Si son... Y nunca se hapetto a los pertenecientes a... Os部... No sé si los pertenecientes a algo. Pero he visto un montón de... De peña... Muy concreta, muy juntitos y con colores muy llamativos. A mí me vino a ligar uno de una manera un tanto extraña, te lo juro. Sorpréndeme. Yo tengo un motivo para venir aquí a comer. La comida está muy buena y tú también estás buena, ¿y yo? Sí. ¿No me oíste hablar por radio en plan, sí, yo voy a comprobar lo de la cocina y salir corriendo? Por favor, por eso. Es que yo estaba en la puerta. Buenas, agente. Buen día. Buenas. Hola, buenas. Buenas. ¿Bien? ¿Y usted? Con mucha hambre. Entendible. Voy a cocinar. Ok. Ve a mandarle el pedido, Blaze. Voy. Un momentito, va a poner el servicio y te atiendo. ¿Qué tal, señor agente? ¿No estás de servicio ya? ¿Qué pasó? Pero perdido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y aparte de con hambre todo bien, ¿eh? Vale, vale. ¿Mi compañero? Realmente desconozco que vienen acá. Así que si me puedes invitar el menú. De comida poseemos tacos al pastor. ¿Habrá aparcado bien? ¡Miren la moto! Ay, yo no había visto todavía la moto de la poli. Está guapa. ¡Ah, chachi! Ah, por cierto. Mirad lo que he puesto. ¿Lo ves? Para que no lo parquen. No puedo ser el rollo padre de tolbutos, ¿eh? No puedo ser el rollo padre. El cromovivitaminas Si es ¿Cuál es el pedido? ¿Si? Dime ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es su Guy? ¿Cuál es su Guy? ¿Cuál es el pedido? ¿Cuál es tu señora? Gracias por ver el video. 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 ¿Estás entrando si me han dicho algo? ¿Estás entrando si me han dicho algo? Mira más tarde, por eso he dicho que ya tengo todo para empezar. Pero que este será el último personaje que haga y hasta donde dure, pues duro. Y ya volvemos al contenido de consola. ¿Por qué te pasó ayer además también eso? En esta zona justo, amarilla, no podemos dar ni entregar nada. Entonces tenemos que alejarnos como por aquí. No, yo lo entrego siempre de aquí. Ah, pues a mí nunca me deja, por eso me pongo agresiva. A ver, es que si das un paso y te acercas lo máximo posible a la barra, sí puedes. Pero si estás donde ya he dicho, así que no... Prefiero no jugármela. Lo sé más que nada porque me ha pasado antes también. Ah, vale. Sabes que he dicho, porque no puedo y de repente doy un paso para adelante y digo, ah, claro, es que me... la propia barra me estaba jodiendo la vista. Yo te choco un poco. Y era eso. Eso sí, me encantó que el policial de servicio me haya pedido un cóctel, ¿eh? ¡Pfff, no me jodas! Yo le he puesto un tequila y que se lo disfruta. Bueno, si vemos... Bueno, si vemos... Es un tequila, pum. Me he dicho, a tu elección, digo, vale, pues te ofrezco el mejor tequila de la ciudad. Disfrútalo, hombre. Venga, cabrón. Ten buen día. Buen servicio. ¿Te imaginas que se lo toma ahora? Pues va en moto. La moto va a acabar allí. Pues va en moto, que me he parado a mirar en donde venía porque no he visto ningún vehículo y digo, qué raro. Y de repente he visto la moto. Es de esa suerte. O sea, yo supuse que venía en moto porque venía solo, ¿sabes? Si viniese en coche, tendría que ir con compañero. A ver. Protocolos al final, ¿no? Sí. Pero bueno. Él sabrá lo que sabe. Bueno, pues un policial menos, ¿qué le vamos a hacer? Espero que en el cuerpo no le hayan cogido mucho cariño. Era majete, así que espero que al menos no se muera. A ver, con un poco de suerte, solo acabo en coma. Por eso digo que no se muera. O sea, lo que le pase, pues bueno. Y así nació un villano. Sí. Entonces cuando dejó a la policía, cogió a Unachi y empezó a decapitar gente por la calle. Exactamente. Sería algo divertido de ver. ¿Verdad? Aunque mejor una katana. También. También. Pero es que la hacha es más grotesca. Claro. Sí, sí, pero es que, ¿sabes? En plan película antigua. ¿Eh, sí? En plan película antigua. Ahí abriendo una puerta a Chazo y metiendo la cabeza en plan de ¡Hola! En fin. Yo lo veo así. Pues del palo, del palo. Ah, sí. Por cierto. Tengo coche. No, no, era para él. Tengo coche nuevo, carnet nuevo, todo nuevo. Sí, eh. Yo sigo sin coche. Es maravilloso. O sea, es que, claro, como llevo los primeros días currándome muchas cosas, ¿sabes? Me ha dado para... Cuando he puesto yelo, va. El permiso de armas, el permiso de conducir, el coche nuevo. Al parecer, sin darme cuenta, he puesto un remix de Sakira. Ah, pues a tope. Qué pena cuando he podido ver. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Pues... Pues ya está. Y he dejado el coche preparado ahí detrás, por si acaso alguno de nosotros no vamos al suelo otra vez. Porque creo, he calculado más o menos distancias y la zona más segura que tendría alguien para piratear, sin que en teoría nos dé tiempo a llegar, sería en el parking que hay allí. ¿Sabes? 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 Así que está en el extremo justo. Tipo, es muy rico. Tipo, es muy rico. Tipo, es muy rico. Tipo, es muy rico. Porque es que me pareció muy extraño. Sí, es que yo cuando lo vi caerse y dice, eh, ¿quién me ha pagado el relic? Ahí es cuando empecé a preocuparme. Claro, no, pero es que el punto está que desde la propia puerta, yo, yo es que a mí me dio un vallido mental y no pude avisar por radio rápido, pero cuando estaba entrando en la puerta justamente se puso en plan, eh, 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 que creo que me están jaque... Y ya, pues, el resto es historia. Pues entró, sentó y se cayó al suelo. Por eso, es que en la propia puerta ya estaba diciendo, creo que está pasando tal, y yo hice, puuuh. Sí, yo avisé por radio inmediatamente de que buscase a alguien, al ver que no me respondía, salí y te vi como apagando el relic. Y digo, vale. Ha sido el momento idóneo. Es que fue justo, eh. Fue justo encima. Me dio una rabia. Pero bueno. Es que salí y te vi hasta así. Sí, 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 sí. ¿También a ti? ¿Te la pagaron? Eh, sí, sí, bueno, sí. El suelo creo que fue un... Podría decir. Lo mío fue más interno. Sí. De vez en cuando, de vez en cuando tengo que ir a un matasano, o, 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 o. A veces pasan estas cosas. Pero que le hemos dado. En fin. Al final, que en algo quiere algo le cuesta y el tema de desgromarse a veces da cositas. No, 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 digo, que hay uno comprando materias primas, componentes electrónicos y portátiles. Sí, 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 sí. Hay varios, de hecho. ¿Por qué estás pintando siempre la vara de verdad como si fuese el lugar donde vas a llorar? Porque es divertido. Eh, pues irónicamente... Y siempre acaban viniendo polis. La verdad es que, irónicamente, siempre que lo pone, como a los cinco minutos, aparecen 80 personas. Así que... Funcionar, funciona. Es un marketing curioso. Es como, ¿quieres llorar? A la llore... No, a la bala dorada. A la bala dorada. Me has dado otra idea. No vamos a llamar negocio, llorería. Ah, no, no, no. Pero podemos hacer una esquinita donde se oiga la música y llamarla a la llorería VIP. Pero eso no lo tenemos ya. Ajá. Pero ahora poner ahí seguridad, ¿sabes? Y que ahí solo entren aquellos que den pena. O sea, los polis. Vale, abrimos aquella puerta allí y que entren por allí, ¿no? Me quedo fijamente en esa esquina, ¿sabes? Me quedo en esa esquina, en plan, no puede pasar. En plan, contáctela. Tú, si no vas llorando, no pasa. Eso sí, cuando entres, tú le pides una pequeña historia de por qué están llorando. Si no se lo ha muerto el perro de ahí para abajo, no pasa. Yo quiero saber exactamente qué está pasando. Claro, claro. Si te dice, no, es que he tenido un día malo, tira para la zona normal. Exacto. Si le dice, no, es que se me ha muerto la madre, bueno, vale, pues te puedes quedar. Claro. O sea, un poco de... Un poco de... Eso sí, a los que les ha dejado la mujer, les ha cuerneado, lo que sea, los manda directamente a Barra. Sí, ese es el chisme de juegos. Sí, y el primer tequila lo pago yo, no te preocupes. Perfecto. Yo lo veo comenzar a tejer marketing. Oye, quieras que no, hay que aprovechar este sitio. Sí. O sea, primer tequila... Primer tequila gratis y te ha engañado la pareja. Por favor, la persona que alguien paga un tuit, que era un momento. Este es el mejor lugar, sin duda. Por cierto, ¿cómo has dicho antes que se llamaban los otros dos? ¿Uno es Tony y el otro? Tony y Patrick. Patrick, vale. Te lo juro, esto de que te den los números ya con los nombres y todo es magia, ¿eh? No tener que sacar información realmente es, para mí, puta magia. Pues sí. Es como, Sino, si quieres pásame el contacto. Pásame el contacto y yo ya me encargo de doxearte. Que yo solamente le había pedido el número a uno, ¿sabes? Pero me lo han dado los dos. Abuelo. Muchas gracias. Dime que lo has puesto, por favor. Si te han engañado, ¿o te parece bien? No te recomiendo. El primer tequila, te lo damos gracias. Esa es estrategia de marketing. Totalmente. Ojo, pero hay que preguntarle la historia, ¿eh? Exacto, exacto. O sea, yo en ese momento pongo música de esas, de las anticuitas y le digo, ven, cuénteme qué le ha pasado, hombre. Espérate que ya escucho una senana. Oye, espérate. Espérate tú. Que viene el cuerpo de la... Te he dicho que esto funciona. No, es que creo que están en mitad de una persecución, porque he visto un coche pasar todo a follar. No, 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 no. Así que una de dos, o viene llorando el policía por...